Kiko Matamoros le da un rapapolvo a Belén Esteban dejándola en ridículo como nunca. Matamoros machaca a la colaboradora de Sálvame en directo hundiéndola aún más. Malos días para llamarse Belén Esteban. Al broncón sufrido por parte de Paz Padilla se le ha sumado ahora el enorme rapapolvo firmado por el defensor del espectador y enemigo íntimo de la colaboradora de Sálvame, Kiko Matamoros. A raíz, como no, de las filtraciones que se están viviendo sobre asuntos íntimos de la vida privada de varios trabajadores del programa, Kiko Matamoros, que parece el único que no teme a la de San Blas, no titubeó a la hora de machacar sin piedad a la rubia. En un momento dado, y cuando a Belén se le acababa el argumentario, Kiko le soltó un gancho de derechas que dejó cao a la Esteban, tú tienes alma de fiscal. Yo, a diferencia de ti, no hago juicios morales de nadie. La cara de Belén, blanca, humillada, lo decía todo. Sin duda está en sus horas más bajas.